Y hoy te traigo un vídeo que estabas esperando desde hace mucho tiempo y la tengo aquí La rosa de Jerico, te enseño muchas cosas sobre ellas, quédate Bueno pues como a veces publico algunas cositas que tienen que ver con la rosa de Jerico Ya me habíais preguntado más de una vez, María donde consigo esto, como es, esto como se hace Bueno pues yo hoy tengo una aquí, ya veis que es enorme, la he tenido que poner en un cuenco Realmente grande porque si os digo la verdad, la que me ha llegado, la había comprado a veces en algún tamaño un poquito más pequeño Pero esta realmente me ha llegado en un tamaño enorme, como podéis ver esto lo he tenido que meter en un cuenco Porque al principio lo había puesto en uno más pequeñito, ahora luego lo veréis en el vídeo al final Y no me cabía, es que claro cuando viene hecho una pelota no se ve realmente el tamaño casi que esto puede llegar a tener Entonces bueno, voy a explicaros y ahora vais a ir viendo un poquito como ha sido todo Bueno pues esta rosa de Jerico, ¿de dónde sale? Esto se puede encontrar en varios lugares, pero es normalmente originario del desierto de Arabia, del Mar Rojo, de Egipto, Palestina, etc. Entonces esto simplemente es una planta, pues que aunque esté cortada, como veis no tiene ninguna ramificación a la tierra o al mar Sigue siempre viviendo y tiene una poderosa potestad de, la puedes usar durante un tiempo así como la tengo yo con agua Luego como digo al final os enseño el vídeo así que quédate Y también la puedes dejar un tiempo como seca, pero no por ello va a morirse Simplemente va a estar como una especie de hibernación por llamarlo de alguna manera Porque se va a secar, se va a cerrar y eso lo que va a hacer es que, bueno pues se quede ahí hasta que tú la vuelvas a poner en agua Entonces, ¿cómo venía esto? Esto venía hecho una pelota, si queréis ver las fotos os las dejo todas en la cajita de la descripción aquí debajo del vídeo Os voy a dejar el link al artículo donde os voy a dejar algunas fotos para que podáis ver el antes, el después y el durante Entonces, esto venía hecho como digo una pelota, esta pelota era como de este tamaño O sea, yo creo que es de las más grandes que he visto jamás Pero no me imaginaba que iba a ser realmente tan grande ¿Qué pasa? Que tiene muchísimo diámetro, es enorme Entonces esto puede ser más grande perfectamente que un plato incluso, que un plato grande Entonces simplemente lo que he hecho ha sido ponerla en agua, dejarla que se abriera Y como os digo, al final os voy a enseñar el vídeo de cómo he hecho como una especie de vídeo a cámara rápida Y luego tuve que hacer un timelapse porque realmente tardaba un poco Y no me daban, digamos, la batería para tanto Entonces lo he ido combinando, pero para que veáis el proceso de apertura en cámara rápida Y es súper mágico Bueno, ahora vamos con las propiedades de esta maravillosa rosa de Jerico Antes de nada, porque sé que me lo vais a preguntar en los comentarios Deciros que dónde podéis conseguirla Bueno, pues a no ser que vayáis directamente al Mar Rojo, al desierto, a Egipto o tal Allí se encuentra muy fácilmente La podéis encontrar perfectamente por internet Comprarla por ahí Y es una cosa que tampoco sale necesariamente cara La verdad es una cosa económica No es una cosa que sea muy cara Simplemente tener vigilados los portes de envío Que dependiendo, como ya sabéis, del país a donde vaya Pues sí que puede sumar un poquito más o menos Pero de norma general no es un artículo que se compre caro Bueno, pues la rosa de Jerico Continuando con las propiedades y los beneficios Tiene múltiples beneficios Es que sirve para muchísimo dentro de una casa Por eso yo siempre recomiendo tener una De hecho, yo la recomiendo tenerla en la entrada ¿De acuerdo? Sí que es cierto que no esté enfrentada con la puerta Es decir, que esté a uno de los lados ¿Vale? Que no tenga la puerta Que no tenga la puerta, por ejemplo, aquí Entonces esto da como afuera, ¿no? Imagínate que tienes un mueble aquí, una pared Y la puerta de afuera directamente No, ponla en uno de los lados, ¿vale? En el que tú quieras Ahora bien Esto sirve para que nos traiga protección Para protegernos de las envidias Para evitar que entren energías negativas también en casa Para los negocios, para el dinero O sea, tienen una multitud de utilidades Y realmente es muy buena Por eso es tan conocida Bueno, básicamente Yo recomiendo ponerla siempre Da igual para que lo vayáis a utilizar Ahora os explicaré Para qué cosa tenéis que hacer De una manera o de otra Yo recomiendo elegir Pues un tipo de cuenco de estos De cristal transparente Que sea grande Porque claro, esto tiene que abrirse Y que sea también hondo Pues imagínate que también te puede valer una pecera O este cuenquito que yo tengo aquí Bueno, cuencazo enorme Pero que sea más o menos Una cosa así de cristal, ¿vale? Es lo que yo recomiendo también Para que sea transparente Bueno, la fórmula para conseguir dinero Vamos con el primer paso O con la primera utilidad O la primera modalidad De utilización de esta rosa de Jericó Es para el dinero Que es lo que yo creo que todo el mundo Pues viene un poquito más interesado, ¿no? Bueno, pues habría que ponerla En un cuenco bien hondo Bien grande Una pecera O en un cuenco así enorme, ¿vale? Llenarlo de agua hasta arriba Y como veis Poner la rosa de Jericó Tal y como yo la he puesto aquí Ella poco a poco se va a ir abriendo Y cuando esté en su totalidad Pues tendremos que poner Cinco monedas de curso legal Es decir De las que sean válidas Para pagar o comprar en tu país Porque muchas veces me preguntáis ¿Qué es de curso legal? Pues es eso De las que puedes comprar algo con ellas Entonces, cinco monedas Ahora bien Recomiendo que sean de color oro Si en vuestro país Por cualquier motivo No hay de color oro También podéis elegirlas de color cobre Pero siempre es más recomendable Del color del oro, ¿vale? Entonces tendréis que tomar cinco monedas Y ponerlas debajo justo Aquí en el fondo De lo que es la pecera O del cuenco Debajo de la rosa de Jericó Y muy importante Rezarle la oración De la rosa de Jericó Todos los días Dependiendo de cuál sea tu necesidad Si estás muy necesitada Pues hazlo todos los días Si estás un poco menos Si necesitas así como un empujón Para algo extra Que te quieres comprar O algo que quieres pagar Pues hazla Que te digo yo Tres veces a semana O dependiendo de la necesidad De cada uno La oración, por cierto Os la voy a dejar Para no recitarla Porque es un poquito larga Os la voy a dejar también En el link De la cajita de la descripción Tenéis el link Que va al artículo En mi blog Y ahí os la dejaré Así que en definitiva Recuerda que para el dinero Habrá que hacer esto Cinco monedas Cinco he dicho De curso legal Doradas o de cobre Debajo Aquí puestas O sea Dentro de la pecera No fuera Dentro Y reservar la oración Todos los días O según sea tu necesidad Segunda utilidad De la rosa de Jericó Para las tensiones O para las envidias Bueno Yo esto lo estoy explicando Como por pasos Porque yo Hay que darle el uso Y además es lo que te recomiendo Para realmente lo que necesitas Es decir Si necesitas dinero Haz el primer paso Que te he dicho Si necesitas para Confrontar digamos Tensiones o envidias Haz este segundo paso Porque es así como se utiliza ¿De acuerdo? Entonces Esto ¿Cómo se hace? Bueno pues igualmente Que en el caso primero Vas a tomar lo que es El cuenco enorme Lo llenáis de agua Ponéis la rosa de Jericó dentro Y dejáis así como las hojitas Un poquito fuera ¿Veis? Como las tengo yo aquí ahora mismo Entonces Eso se dependerá De cómo llenéis O no El cuenco en sí Y dejáis que se abra Esto lo tenéis que hacer A las 9 de la mañana O a las 3 de la tarde Un día martes O un día viernes Debéis dejarla ahí Por 3 días consecutivos Rezándole la oración Cada día Si puede ser A la misma hora Que la habéis puesto Bien a las 9 de la mañana O bien a las 3 de la tarde Y quitarla A la misma hora Que la habéis puesto A los 3 días siguientes Pasados esos 3 días Como he dicho Lo recogéis A la misma hora Que la habéis puesto 3 días atrás Y la dejáis secar Lo que es la flor Y ahora el agua La tenéis que verter Un poquito Por las esquinas De la puerta De vuestra casa Eso es muy sencillo Tomáis el agua Que tenéis aquí Cojéis un bote de spray Que esté vacío O algo que podréis Reutilizar Que esté bien limpio Y lo rocéáis Por fuera Por dentro Y por fuera De lo que es la puerta De vuestra casa Y también por las ventanas Y los balcones Por toda la parte de fuera De la casa O del piso Todo esto Mientras rocéáis Todo el exterior Haced lo que es Un deseo O una petición de deseo De paz y amor ¿De acuerdo? Y ahora Tenéis que seguir Diciendo lo que es la oración Durante 7 semanas consecutivas Eso es para que se complete Todo el proceso Y con esto Os aseguro que ya tendréis listo Lo que son las tensiones Y las envidias Y la pondréis bien a raya Así que os la recomiendo Tercera modalidad Del uso De esta mágica rosa Ejérico Para conseguir trabajos O algún objetivo O algún proyecto Que quieres conseguir O algún tipo laboral Bueno Igualmente Igual que en los dos primeros casos Toma una copa O un cuenco enorme Una pecera Llénala de agua Pon lo que es la rosa de Ejérico Sumérgela totalmente en ella Deja que se abra Hazte de un papel O de un pergamino Es lo que yo te recomiendo Un pergamino Porque si no El papel se va a deshacer muy rápido Hazte de un papel de pergamino Y una tinta Que sea un bolígrafo De tinta imborrable O sea Que sea indeleble al agua De acuerdo Uno de estos Por ejemplo Algún marcador Que sea como para los CDs Se utiliza Que son indelebles Es decir Aunque lo pongas al contacto En el agua Pues no se van a dispersar la tinta Consíguete eso Y ahora Escribe tu trabajo O lo que quieres conseguir Tu empleo ideal O el puesto que quieres conseguir O el proyecto que quieres lograr O la meta La escribes bien Detallada Y concisa En ese papel Lo enrollas muy bien Y lo atas a un imán Quiero decir Mientras lo estás desenrollando Dentro Tiene que haber un pequeño imán O también puede ser hierro Pero yo te recomiendo un imán Por el efecto de atracción que tiene Entonces Lo enrollas bien Lo atas Y lo atas Abajo A una de las raíces De la rosa de Jerico Una de estas Que están por aquí debajo De acuerdo Aunque sea un filito Pues a alguna La atas Por eso os decía Que la tinta Necesitaba ser indeleble Para que no se Se fuera con el agua ¿No? La vamos a dejar ahí Esto deberás hacerlo con la luna Nueva o la luna creciente Y vas a dejarlo ahí Hasta la próxima luna llena Y ahora lo que vas a tener que hacer Es recitar Durante ese tiempo La oración Con muchísima fe Junto con la petición Que tú le hayas puesto aquí debajo En el atado Aquí En el deseo que le hayas puesto Junto con el imán Recuerda que esto tiene que tener Mucha constancia Tienes que tener mucha fe De que lo vas a lograr Porque si piensas Si pones esto Y piensas que realmente Lo pongo Porque no tengo nada que perder Pero seguramente no lo consiga Entonces Desde ya te digo Mejor suéltalo No pierdas el tiempo Y ponte a buscar trabajo Por otro lado O tus metas por otro lado Porque no lo vas a conseguir así Entonces No te autosabotes ¿Vale? Entonces Recuerda Rezar la oración Todos los días Hasta la siguiente luna llena Con muchísima fe Junto con tu petición Recuérdalo cada vez Que hagas la oración Ahora bien También te digo Esto he dicho Que es para algo laboral Algún proyecto Algo de algún empleo Que quieres conseguir O algún objetivo El objetivo no tiene por qué ser económico O no tiene por qué ser Forzosamente Monetario o laboral Entonces te digo Lo pondrás un lunes Para alguna petición de salud Un martes Para peticiones de trabajo Un miércoles Para exámenes Viajes O comunicaciones Que estés esperando Bien de alguna respuesta de algo O alguna petición que ya has hecho Y estés esperando Esa respuesta El jueves Para tema de negocios O firmas de documentos El viernes Para el amor Ese día tan esperado Siempre es el viernes Recordad que lo rige el planeta De la diosa Venus Es decir El planeta Venus también Y ese día será el propicio Para pedir algo de amor El sábado Para partos felices Embarazos Temas de Reconciliaciones De familia Y el domingo Para temas de fortuna De bienestar general De suerte O de armonía perfecta En nuestra vida Y bueno La última modalidad De utilización Digamos De esta rosa de Jericó No podía faltar Pues para la paz Y la felicidad En el hogar Y toda la armonía Este paso es muy sencillo También Básicamente se trata De volver a tomar La pecera O el cuenco O el cacharro grande Que habéis tomado Llenarlo de agua Y meter lo que es La rosa de Jericó Dentro Y rezarle la oración Cada día Tendréis que dejarla En un rincón De la sala De una habitación De un salón Donde vayáis a ponerla No hace falta ponerla En la entrada En esta ocasión Pero bueno Si queréis Pues la ponéis En un rincón De acuerdo Y añadir agua Si va faltando el agua Porque evidentemente Se va a ir evaporando Como es normal Si va faltando agua Le vais a ir añadiendo O cambiándola Si se vuelve verde O turbia Un poquito en exceso De acuerdo La cambiáis Simplemente le volvéis A echar agua Y ya está Entonces esta sería La manera Para lograr este objetivo Y bueno Pues esto ha sido todo Ahora os voy a enseñar A continuación El vídeo Yo creo que lo he hecho Un poquito así Como mágico ¿No? Como Es como un timelapse De como Verse abrir una rosa De Jericó Tengo que decir Como he dicho Al principio del vídeo Que al principio Cogí un cuenco Que era un poquito Más plano ¿Por qué? Porque me esperaba Que no fuera Que no tuviera Una raíz tan profunda Es decir Vosotros veis La rosa de Jericó Ha sido un poco plana Pero aquí abajo Tiene un pico enorme Si veis Porque eso es su raíz Digamos Es lo que tiene La raíz Entonces viene muy profunda No me di cuenta Hasta que realmente Se había abierto Por completo Y lo que me hizo Al final Fue cambiarlo Pues a este sitio Porque estaba un poquito Más ancha Y más cómoda ¿No? Más a sus anchas Entonces En el vídeo lo veréis Con el platito pequeño La fui moviendo De vez en cuando Tuve que ir echándole agua Un poco también Porque era Muy poco profunda Pero os recomiendo Que cuando vosotros La pongáis Pues procurad Que sea el tiesto Lo suficientemente grande Como para no tener Que hacer el trasvase Que yo he tenido que hacer ¿De acuerdo? Y bueno pues ahora Os dejo con el vídeo Espero que os resulte Tan mágico Como me lo ha parecido A mí Recuerda darle un like A este vídeo Si te ha gustado Y te ha sido útil Y de ayuda Para que yo continúe Haciendo más Y recuerda suscribirte Para no perderte Ninguno de los vídeos Te veo en el próximo vídeo Y bueno pues Para aquellos que siempre Se quedan Hasta el final del vídeo Y el de hoy Precisamente Pues va a tener Una sorpresa Y es que he decidido Regalar esta rosa de Jericó Entonces ¿Qué tienes que hacer Para participar? Lo primero decir Que el sorteo Es internacional Y que simplemente Bueno Solo tienes que hacer Una cosa Aparte Bueno yo te agradeceré De que me sigas En las redes sociales En Facebook O en mi Instagram Pero no es obligatorio Lo único que tienes que hacer Para poder entrar en el sorteo Es Ir al artículo En mi página web Que pertenece A la rosa de Jericó Te dejo aquí debajo En la descripción De este mismo vídeo El link Para que vayas directamente Y Me tienes que dejar Ahí un comentario Diciéndome Para que utilizarías tú La rosa de Jericó Para beneficiarte En qué La rosa de Jericó La rosa de Jericó